Mi recuerdo respecto del día que cayó el muro de Berlín es en la redacción del diario El Mundo, que llevaba muy pocas semanas en la calle, se acababa de fundar aquel año de 1989. Estábamos en la redacción cuando vimos la noticia, llegaba la noticia, y justo ese día teníamos a un periodista destacado en la ciudad de Berlín porque nos olíamos la tostada. El mundo comunista se estaba viniendo abajo rápidamente. Lo que nunca imaginamos es lo que había detrás de ese muro, ese mundo de escuchas, ese mundo de la vida de los otros, donde había un régimen policíaco que mantenía sus juzgadas las libertades de los alemanes. Se abrió entonces un tiempo de extraordinario optimismo, un tiempo para la libertad, un tiempo en que algunos dijeron que era el fin de la historia. No nos imaginábamos que iba a traer nuevos desafíos para la libertad en cada uno de los rincones de la tierra.